¡Ping Pong! ¡Bebé! ¡Ting! ¡Tiburón bebé está nadando por el mar! ¡Oh, mira! ¡Todos los juguetes favoritos de Tiburón bebé están ahí! Amigos, sigamos a Tiburón bebé. ¡Wow! Creo que estamos en una tierra mágica de juguetes. ¡Hay muchos juguetes divertidos! ¡Estoy muy emocionada! ¡Me pregunto qué es este juguete! ¡Wow! Tiburón bebé se transformó en un suave oso de peluche. ¡Qué tierno! ¡Oh, osita! ¡Oh, osita! ¡Oh, osita! ¡Oh, osita! ¿En qué juguete deberíamos transformarnos ahora? ¡Wow! ¡Es un fuerte y valiente robot! ¡Bip, bip, bip, bob! ¡Robot! ¡Tururu turu robot! ¡Tururu turu robot! ¡Tururu turu robot! ¡Amigos, hagamos el baile del robot con Tiburón bebé. ¡Echk! ¡Echk! ¡Este juguete tiene ruedas! ¿Qué podría ser? ¡Wow! ¡Tiburón bebé se transformó en un juguete de camión monstruo! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Camión monstruo turu turu! ¡Camión monstruo turu turu! ¡Camión monstruo turu turu! ¡Camión monstruo! ¡Camión monstruo turu 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 tur ¡Ah! ¡Tiburón bebé ha entrado en el mundo de los videojuegos! ¿Qué tal si jugamos un juego con tiburón bebé? ¡Woohoo! ¡Tiburón bebé! ¡Turu, turu! ¡Emocionante! ¡Turu, turu! ¡Y divertido! ¡Turu, turu! ¡Videojuego! ¡Tiburón bebé llegó al final del juego! ¡Oh! ¡Buen trabajo, tiburón bebé! ¡Oh, osita! ¡Dururú, turu! ¡Robot! ¡Dururú, turu! ¡Camión monstruo! ¡Dururú, turu! ¡Videojuego! ¡Tiburón bebé! ¡Jugar con juguetes es muy divertido! ¡Pero transformarse en ellos es aún mejor, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quieres hacer más transformaciones? ¡Muy bien! ¡Podemos hacer más transformaciones la próxima vez! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!